Al despertar de la economía o economía de la salud, ¿verdad? Uno de los dos términos. Muchas gracias por este diálogo y quisiera su, primero, su lectura. ¿Cómo evalúa brevemente la situación del sistema de salud pública en Ecuador? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Mire, tendríamos que evaluar desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de financiamiento, desde el punto de vista de ejecución, cómo está el acceso, que es otro punto de vista del que deberíamos hablar. Lo que a la gente le preocupa más es el acceso, es decir, el poder llegar a un centro de salud y el poder disponer de los medicamentos. Tener el servicio. Claro, estamos en una forma medicalizada de salud. Pensamos que tener salud es tener medicamentos. Oí una entrevista al doctor Ruales, José Ruales, es un gran amigo, el actual ministro de Salud, quien decía que va a privilegiar la atención primaria o el primer nivel de atención, más bien dicho. Y este primer nivel de atención significa promoción y prevención, entre otras cosas. El primer nivel tiene que privilegiar eso. Es una atención ambulatoria, es una atención donde también se hace curación, rehabilitación, pero principalmente se debe cambiar la cultura de los ecuatorianos en cuanto a salud. Ese es un gran reto realmente. Se habla de desnutrición infantil. La desnutrición infantil tenemos que hablar de tres generaciones por lo menos, de nutrición adecuada para evitar la desnutrición infantil posteriormente. Sí, así brevemente la salud ecuatoriana requiere un cambio estructural, cambiar de concepto. Vayamos avanzando. ¿Cómo evalúa usted la gestión de 13 meses prácticamente de la ministra saliente, la doctora Jimena Garzón? Bueno, en un inicio sí, al parecer sí, porque se privilegió la vacunación a un grupo especial, nada más cuando llegaron las primeras vacunas. Pero luego... No, pero el gobierno del señor Lazo, él tiene como plataforma o como ícono el asunto de la vacunación. Y más allá de la vacunación, ¿qué en salud con la doctora Banzer? Digamos con la doctora Garzón. Bueno, realmente el caballito de batalla del señor presidente de la República ha sido la vacunación. Creo que es... Inclusive en economía, en los otros ministerios, por sobre todo, él ha manifestado que lo que ha hecho de importante es la vacunación. Eso es lastimoso porque realmente el país tiene muchas aristas, tenemos muchas cosas que resolver todavía como país. En cuanto a salud, realmente no creo que haya sido politizada. Se hizo lo necesario en cuanto a vacunación, pero como le repito, se dejó a un lado algunas patologías, se dejó de lado la promoción, la prevención. Entonces, ahora creo que el doctor Ruález, ya una vez que está... No digo que ya hemos terminado con la pandemia, al contrario, seguimos con la pandemia, debemos seguir cuidándonos. Pero es momento ya de fortalecer un poquito ese primer nivel de atención que tanta falta le hace al país. Hubo un vacío de poder, llamamos el Ministerio de Salud, de algunas horas. Se fue la ministra Garzón y no había ministro. Ahora está el doctor Ruález, viceministro, que fue verdad. Él conoce cómo ha manejado su colega. ¿Cuáles son los principales retos de usted como especialista en salud y como académico? Bueno, como le digo, sería el financiamiento. Este rato tenemos un grave problema de financiamiento tanto en la red pública integral de salud que se llama, donde participa el Ministerio de Salud, Seguro Social, YES, el Seguro Social de las Fuerzas Armadas, ISPA, y el Seguro Social de la Policía Nacional, el ISPOL. Creo que este financiamiento, el modelo que en algún momento pensamos que era el correcto, creo que nos está dejando mucho que desear. Tenemos muchas degeneraciones de este sistema, por lo tanto, el Ministerio de Salud, el IES, deben mucho dinero a los privados. Se compraron servicios y actualmente se van a comprar también medicamentos de esa misma manera. Ya estamos comenzando con uno de los distribuidores más grandes del país a distribuir medicamentos del Estado. Y ese es un grave problema porque ahora les debemos 600, 700 millones a los privados en cada uno de los subsistemas que les digo y también les vamos a deber medicamentos posteriormente. Estaba escuchando justamente que el Ministerio de Salud solamente ha utilizado el 3% de su presupuesto. ¿Por qué no se gestiona los recursos? ¿Por qué no se gestiona ese presupuesto y no hay medicamentos, no hay insumos médicos, se despiden profesionales de la salud, doctor? Bueno, ese es un reto para el actual ministro, no solamente para el actual ministro de Salud, sino también para el director nacional del Seguro Social, para el director del Seguro Social Campesino, para el director del aseguramiento del ISPA, del ISPOL. necesitamos que haya la compra de los medicamentos, es una mala ejecución, es una baja ejecución la que existe. No creo que exista y no pensemos que existe por cuestiones políticas una disminución de esa capacidad o las pocas ganas de adquirir los medicamentos, sino más bien digamos que en vista de la pandemia se dejó de lado la ejecución, pero creo que es el momento para que el actual ministro, como le digo, las autoridades se dediquen a comprar esos medicamentos. Le consulto a usted como médico, ¿es correcto que el Ecuador de hace años atrás viene utilizando ingentes cantidades de dinero para los servicios externos, o sea, con clínicas, centros de salud privados, ahora la compra de los medicamentos y la distribución a través de farmacias privadas? ¿Es el mejor concepto, el mejor criterio eso? Bueno, miren, realmente yo siempre he sido de la idea de fortalecer los servicios de salud del Estado y se debería comprar únicamente aquellos que no son muy necesarios o muy frecuentes para el Estado, exámenes especiales, exámenes que se deben hacer obligatoriamente en el exterior, pero eso no es así, realmente se compra casi todos y como coordinador sonal tuve una muy mala experiencia con una directora, una subdirectora que trabajaba conmigo que me dice ya tenemos un nuevo equipo, le digo ¿en qué hospital? dice no, es una clínica privada, entonces no, solamente deberíamos tener aquellos exámenes que no son muy frecuentes, que son muy costosos como para mantener un laboratorio 24 horas en el Estado, el resto y eso sí deberíamos volver a fortalecer nuestras unidades tanto del Ministerio de Salud, de las Fuerzas Armadas, de la Policía y del IES, del Seguro Social. Doctor Gabilal, la doctora Garzón se fue con una deuda con el país, ella decía que no es necesario la emergencia en la salud, fue necesario 18 días de paralización, de reclamo de los sectores indígenas y sociales para que se reconozca se necesita el asunto de la emergencia, ¿en qué ha aportado el asunto de la emergencia? ¿Se está corrigiendo en alguna medida usted como médico, doctor? Bueno, todavía no se nota la emergencia porque todavía no se compran los medicamentos, los dispositivos que se llaman los materiales, biomateriales odontológicos y los insumos para apoyo a la gestión médica. Falta todavía, creo que hay que darle un poco más de tiempo a esto y esperar que sí lo hagan, que compren realmente. ¿Usted cómo ve el futuro de la salud en nuestro país? Tomando en cuenta que un poco como que hay una falta de visión del gobierno nacional en temas tan importantes como la salud, como la educación y otros temas de carácter social. Hay que entender que un médico, una enfermera, alguien salubrista no es un gasto, sino es una inversión para los ecuatorianos. Bueno, mire, nosotros tenemos un tipo de modelo de financiamiento, podríamos decir, donde es mixto. Tenemos un modelo impositivo, es decir, a través de los impuestos, tenemos un modelo de aseguramiento público que es los seguros sociales, tenemos un modelo privado, un aseguramiento privado. Eso conlleva que realmente haya un caos y se pensó que ese caos se iba a ir limitando poco a poco con la red pública integral de salud. Al contrario, más bien se ha ido incrementando y creo que ese caos es la única forma de resolver y vamos a tener que volver a aquello que dijo el doctor Alfredo Palacio algún rato, el aseguramiento universal de salud sin que necesariamente se genere un nuevo impuesto para la población. Es decir, nosotros tenemos un componente de nuestros impuestos que van hacia la salud y tenemos un componente de nuestros aportes al seguro social que también va para la salud. Eso debería reunirse y formarse y crearse un sistema de aseguramiento porque además eso evitaría que atendamos a personas que son de Colombia, de Perú, que vienen a nuestro país porque ellos tienen un sistema de aseguramiento y en Colombia tienen las EPS. Este sistema de aseguramiento hace que si un ecuatoriano va no tiene acceso porque no está afiliado a ninguna de estas empresas y si viene un colombiano en cambio los colombianos vienen a dos, tres centros de salud y efectivamente se atienden y se llevan los medicamentos también. Entonces, eso implica que estamos desperdiciando un 40% de nuestros recursos en salud. Terminamos este diálogo diciendo que el asunto de la salud es una tarea pendiente de todos los gobiernos y ahora del gobierno del señor Guillermo Lazo que tiene recursos de una reserva internacional pero no hay medicamentos, no hay insumos, se despide médicos, entonces es una tarea porque queremos que el Ecuador sea un país lleno de salud, de bienestar y de vida. Agradezco cordialmente al doctor Patricio Gavilanes, experto en salud pública, en economía de la salud y catedrático universitario por haber comparecido en este diálogo en El Despertar de Gafa TV Ecuador. Gracias Galo, gracias Cristina, hasta la próxima. La salud y la salud y la higiene visual cuidan sus ojos y a la hora de escoger una óptica elige experiencia, profesionalismo, solidaridad, calidad, variedad y buenos precios. Nueva visión, la óptica con especialidades clínicas y asesor asiste y recomienda las soluciones visuales acordes a su necesidad con el mejor servicio, tecnología y materiales garantizados. Esto y mucho más recibirá en distribuidora óptica nueva visión porque nuestra consigna es mirar bien para vivir mejor. Estamos en Quito Avenida 10 de Agosto y Ramírez Daba Los Parques Julio Andrade.